¿Vení? ¿Vení? Ay, no, por favor. Esta es tu letra, esta es la mía, el arreglo está para vos. Y además, por algún motivo, esta canción me hace acordar a alguien, Jackie. Ya quiero que empecemos a cantarla. ¿Estás preparada? Tanto tiempo caminando junto a ti, aún recuerdo el día en que te conocí. El amor en mí nació, tu sonrisa me enseñó, tras las nubes siempre va a estar el sol. Te confieso que sin ti no sé seguir, luz en el camino, tú eres para mí. Desde que mi alma te vio, tu dulzura me envolvió. Si estoy contigo se le tiene el reloj, nos sentimos los dos. El corazón nos abrió, y al oído suave nos susurró. Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante. Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte junto a mí. Tú eres lo que necesito, pues lo que siento es... Amor En tus ojos veo el mundo de color En tus brazos descubrí yo el amor Verá en mí ella lo mismo Ay, no puedo. Violeta.